y en sabiduría y en conocimiento a Dios. Y quiero leer la palabra, sé que el tema en esta noche es vuelve a tu primer amor y quiero leer Apocalipsis, creo que es una escritura muy adecuada para leer con este tema. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice así, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son y has descubierto que son falsos, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, sin embargo, sin embargo, vamos a hacer una pausa aquí, sin embargo, tengo en tu contra, que has abandonado. Otra versión dice, has dejado tu primer amor. Hasta ahí leemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Dios, sabemos que tu palabra ya es bendecida, Dios, pero pedimos, Dios, que nuestros oídos sean sensibles para escuchar tu voz, Señor, que nuestro corazón, Dios, pueda percibir, aceptar, Dios, y recibir revelación de tu palabra. Dios, te necesitamos hoy, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra, Dios, que tiene el poder de salvar nuestras vidas, de sanarnos, de fortalecernos, Dios, de darnos, Dios, el norte para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque eres un Dios bueno, que siempre, Dios, estás dispuesto a hablar a nuestro, al pueblo. Señor, te damos gracias, Dios. Escuchamos tu palabra ahora, Dios, en tu nombre. Amén. Amén. Sabemos que estamos hablando acerca de vuelve a tu primer amor. Y cuando meditaba en este tema, Dios me llevó a una historia que quiero compartir. Después, al último, vamos a, no que vamos a dejar el tema, vamos a ir en el tema, pero quiero desarrollarlo de esta manera. Quiero que vayamos a Lucas capítulo uno. Lucas capítulo uno, verso veintiséis. Lucas capítulo uno, verso veintiséis, y voy a leer al verso treinta y cinco. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por esas palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su, de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, María, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta ahí. Ya oramos. Dice la palabra de Dios que en el sexto mes, el ángel Gabriel es enviado por Dios, y se le aparece a esta joven, una jovencita que no estaba casada, pero estaba esperando y anhelando ese momento de llegar a casarse. Yo creo que la mayoría de las mujeres, digo la mayoría, porque sé que no todas, pero la mayoría en algún momento ha soñado con el día de su boda, ¿cierto? Con el día que se va a casar de blanco, y planeamos, y tenemos ya una idea de cómo va a ser nuestro vestido, nuestros padrinos, quién va a participar, quién nos va a casar. Todas esas son cosas muy emocionantes que planeamos con tiempo, con anticipación. Y la palabra Dios dice que aparece el ángel con María, y primero le dice, dice que entra, le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita entre las mujeres. Dice, pero que cuando ella ve al ángel, se turbe, dice, ¿qué serán estas palabras? Y eso me lleva la atención que nunca nadie le habría dicho este tipo de palabras, bendecida, mujer favorecida. ¿En qué ambiente habrá estado viviendo María que nunca había escuchado esas palabras? Pero ella pone atención. Dice, más allá cuando le vio, versículo veintinueve, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de saludos es este? ¿Quién viene a saludarme de esta manera? Dice, y entonces el ángel comienza a decir, lo primero que le dice, le dice, no temas, sabemos que su corazón se turba, su corazón se llena un poco de angustia, diciendo, ok, ¿qué está pasando? Y llega este ángel realmente a interrumpir los planes de María. María en su cabeza tenía ya mejor planeada la boda, soñada a lo mejor iba a ser la boda del año, donde iban a venir todos los parientes de alrededor a ver a la novia, porque muchos que vamos a boda, no sé ustedes, ¿verdad mujeres? Pero vamos a la boda y a lo único que vamos es a ver el vestido de la novia, ¿cierto? O sea, el novio nadie lo pelamos, no nos importa cómo se ve el novio, lo que queremos ver es el vestido, es algo que como mujeres nos gusta poder ver el vestido de la mujer, ver el diseño, ver cómo lo cosieron las aplicaciones, todo eso nos gusta poder ver y chulear y decir, guau, qué bonito vestido. Pero el ángel cuando se aparece llega e interrumpe los planes de María. El plan de María era casarse con José y ahora llega este ángel, interrumpe el plan de María. Yo te pregunto, ¿ha llegado Dios en algún momento a interrumpir tus planes, tu agenda, tu día? ¿Cuántas veces vamos manejando pensando que vamos a llegar a cierta hora del trabajo que ya tenemos el día planeado y se nos poncha una llanta? O vamos a punto de salir aquellos que tienen niños pequeños, el niño devolvió el estómago, se nos mancha la blusa y se interrumpió nuestro plan. O sea, a veces, y hay cosas como que nos sacan un poquito de órbita. Y el ángel le dice, tranquila María, tranquila, no temas. Y yo quiero recordarles, mujer, estas cosas que el ángel hablaba con María, porque momentos, llegan momentos donde se nos olvidan estas cosas. Y entonces comienza un desenamoramiento con Dios. Comenzamos a caer y a faltar a ese enamoramiento al cual estamos con Cristo Jesús. Y quiero alertarte, quiero que haya una sirena roja en nuestra cabeza, si en algún momento, si en nuestros días, porque yo creo que a todos se nos han interrumpido los planes. Si no, no sé cuántos en enero llegó el año, enero 2020, y llegamos muy contentos con una agenda llena con planes para el verano, salir de vacaciones, planes en la iglesia, planes de convivencia, de fiestas, de reuniones con la familia, etcétera. Y llega marzo, aunque febrero nos venía avisando, pero llega marzo y paraliza no solamente tu vida, no solamente tu hogar, no solamente tu familia, tu iglesia, pero el mundo entero fue interrumpido por planes que nadie teníamos idea. Y cuando a veces nuestros planes son interrumpidos, nos sacan un poquito de onda, nos sacan un poquito de nuestra órbita, de nuestra norma, de nuestra rutina, y decimos, ¿qué está pasando? Y el corazón un poco se agita a veces, y nos empezamos a turbar, y más ahora que ya han sido cuántos meses, y muchos estados, nosotros acabamos de pasar, ya estábamos un poco libres, digo yo, y hace unos días nos volvieron a meter en, le llamaron, este, Purple Tear, no sé dónde sacaron el morado, ¿verdad? Pero ahora estamos en cinta morada, no sé realmente qué quiere decir, y de acuerdo al viernes, otra vez nos dieron lo que llaman toque de queda aquí en California, este, que después de las 10 de la noche a 5 de la mañana, al menos que seas algo esencial, entonces puedes salir de tu casa, pero no quieren que salgamos de casa. Entonces, a todos nos han interrumpido los planes de una manera, y podemos decidir y voltear, porque la naturaleza del pecado y de la carne es voltear al cielo y decir, ¿por qué estás interrumpiendo mis planes? Y seamos sinceros, en esta época mucha gente está molesta con Dios, pensando que es Dios quien está trayendo esta enfermedad, pensando que Dios quiere destruir a la humanidad, y sabemos que no, porque el plan de Dios es dar vida, y vida en abundancia, que en medio de estos tiempos, ahora sí, en medio de la interrupción, Dios quiere hablarnos, Dios quiere traernos esperanza, Dios quiere traer una palabra a nuestra vida, y quiere volver nuestro corazón, y cautivar nuestro corazón, y como dice No seas capítulo 2, llevarnos muchas veces al desierto para hablar a nuestro corazón, y volvernos enamorar, porque las situaciones que pasan, que nos han golpeado la vida, las finanzas, la familia, a lo mejor el matrimonio, la salud, la iglesia, nos han sacudido, seamos sinceros, pero Dios quiere ahora interrumpir nuestro plan, dentro de nuestro caos, dentro de lo que nosotros estamos viendo, Dios dice, hey, quiero enamorarte, quiero que voltees al cielo, y quiero que veas que yo tengo un plan, que tú y yo, mujer, cargamos la esperanza de gloria, que es Cristo Jesús, tú y yo, ahora somos quienes cargamos el arca del pacto, antes se cargaba en el Antiguo Testamento en una caja, y los hombros, los hombres lo ponían sobre sus hombros, y lo llevaban a diferentes lugares, pero ahora tú y yo representamos eso, tú y yo cargamos el arca del pacto. ¡Gracias!